Hola hermanos, este es el pastor Antonio Mencén, desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante, con un devocional que el Espíritu Santo le dio a la hermana Teresa Cabrera, el cual yo edité. Y el pasaje para hoy es Romanos 12, 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriéndoos los unos a los otros. Oremos, Padre Santo, vengo a ti con una actitud de agradecimiento y de amor hacia ti. Tú me has dado la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Aun sin merecerlo, tú moriste por mí en la cruz, por amor. Bendíceme a tener un amor que se parece al tuyo hacia los demás. Que yo los ame con amor verdadero, no unido. Que mi corazón se sienta feliz cuando ayudo a otro con amor fraternal para honrarte a ti. Que yo te celebre todos los días de mi vida por demostrar el amor de Cristo, y que ese amor sea hace rato. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén.